Estas castigado, 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 castigado de por vida Pero si yo no hice nada malo No nos importa, estás castigado por nada Ve a tu habitación ahora mismo Tú, te crees que no te ha visto Has sido tú, chico cocodrilo Has sido tú, la que me dio el mordisco Has sido tú, has sido tú